Esta era una casilla de YPF Esta fue una de las primeras casillas que trajo YPF para los campamentos en perforación Esta casilla llegaron en el año 55, 56 En el 60 se instaló un par de ellas, unas 15 o 20 en Catriel Cuando se descubre el petróleo de Catriel Cuando se descubre empieza el campamento ya Después fueron usadas en Copahue Desde Copahue, Rincón de los Sauces, Centenario, Piedrero En distintos yacimientos Donde se iba abriendo yacimientos, digamos Bien, ¿qué comodidades tiene? Si se le puede llamar comodidades Bueno, la comodidad que tenía esta es que tenía un techo, toda madera Adentro solamente dos camas y una mesita de luz Algunas tenían luz, otras no Era con vela o con un farolito Y bueno, esta estaba por allí en el CETEC-10 Que el último trabajo que hizo esta casilla fue una escuela Aula, fue aula, aula escuela Así que ahí la fuimos a solicitar y la donaron para el museo ¿En la EPEC-10 estaba? En la EPEC-10 Bien En el CETEC, acá Acá estaba la administración vieja de IPEC Ah, CETEC CETEC Nos entregó Dicenme una nota Apercibemos los 8 Porque es emblemática para nosotros Claro, aparte está en muy buenas condiciones Está en muy buenas condiciones Inclusive nos van a dar ahora la pintura Para dar el color original Para restaurar Que era en inglés Que era en grise Gracias Y vos fijate que ahí Tiene el número de inventario estampado 65-019 Ah, aquí en la madera Aquí lo vemos Este es el número de inventario 65-019 Estaba todo inventariado en IPEC Obviamente Lástima que ahora no tengo la llave para abrir ahí Pero está impecable Está impecable Está linda Así que ya van a empezar a restaurar Van a empezar a restaurar Y queremos armarla adentro tal cual era Con dos camas viejitas Que ya las tenemos Y la mesa de luz Y bueno Y algunos pósteres De los que se usaban antes También Y sí, viste que estaba el póster del pulvo Claro Y después el de la chica El de la mujer Ahí va a tener problemas Pero bueno Por lo menos el del fútbol seguramente va a estar Es que tiene que ser real Como era Bien, está la casilla entonces Que lograron los veteranos de YPF Pequeñas dimensiones Bueno, esto se instalaba en el campo En los campamentos Y las utilizaba YPF Muchísimas gracias Coco No, por favor Gracias Don Néstor Me gusta siempre con nosotros